Lo hemos relacionado con Dios, el arquitecto del universo, el arquitecto del planeta, el hacedor, el diseñador del hombre. Cada detalle del ser humano fue por el escrito y formal. Hablamos de Dios, el arquitecto de su pueblo, Israel. Hablamos de Dios como el arquitecto y hacedor de la iglesia, su casa, su templo, su ciudad. Hablamos de Dios, el diseñador por excelencia que tiene un diseño redentivo para el hombre. Se mostró en el Antiguo Testamento como un Dios, el único Dios verdadero. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento tenía una intención principal de mostrarse como Dios. Todos sus juicios, todos sus milagros, todas sus obras, tenían la intención de demostrarle a todos los pueblos que creían en otros dioses que no hay otro Dios fuera de Dios. Enseñarle a su pueblo que Él es el único Dios verdadero y suficiente para defenderlo de todos sus enemigos. Capaz de enjuiciar, capaz de condenar y con todos los derechos de tomar al hombre y llevarlo al infierno. Pero, Él hace un cambio vertiginoso cuando aparece el Nuevo Testamento con la encarnación de Jesús, el Verbo de Dios. Y ahí Dios ya no nos revela tanto de Él como Dios que puede juzgar, sino ahora se nos revela como Padre. El Padre que quiere constituir una familia. Y entonces, para eso, nos revela a través del Hijo todo un proceso redentivo, a través del cual toma a los mortales pecadores, los mete dentro de un plan de redención, del cual habla en diferentes formas en el Antiguo Testamento, a través de las estructuras y los diseños, como el Arca de Noé, donde enfatiza el número 3 y el 1. Para decirnos, en medio de esa generación, que el Dios Trino y Uno tiene un plan. Pasan los siglos y aparece Israel y Moisés, donde todo lo que construyen tiene un énfasis en el número 1. Uno, una puerta, un arca, un altar del sacrificio, un candelero, una mesa de panes, un altar del incienso, una fuente, un velo, un arca del pacto, el número 1, una sangre, que simboliza el plan de redención. ¿Cuál es el plan? El plan es la sangre, el plan es el cordero, el plan es el sacrificio, el plan es el perdón a través de la redención. Moisés nos apunta al cordero, al verdadero cordero, nos señala a Cristo. Y ese plan de redención se aplica a todo aquel que cree, el que cree en él y en su sacrificio tiene vida eterna. Es salvado, es perdonado. La sangre que Cristo derramó nos limpia de todo pecado, pero a la vez somos comprados. Resulta que como muchas cosas que usted y yo compramos, tienen que quedar debidamente inscritas a su nuevo dueño. Y por eso él no solamente nos limpia, nos perdona, sino que también trabaja en un plan de adopción para que los que no eran familia vengan a ser familia y para que los que no están inscritos en la familia queden debidamente inscritos como herederos de todo. Por eso nos dan el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Y si somos hijos, entonces también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es para disfrutar de la herencia, de todos los bienes del Padre. Pero el diseño redentivo nos lleva también a un plan. Y el plan tiene que ver con la manifestación del poder de Dios a través de nosotros como casa, como templo del Espíritu Santo. Por lo tanto hablamos del modelo, de como Jesús es el primero que nos modela la llenura del Espíritu Santo. Nosotros comenzamos en el libro de los Hechos 2, pero Dios comienza en el libro de Mateo 3 y 4. Cuando Jesús viene al bautismo de Juan, Jesús es bautizado el día de su cumpleaños número 30, el día en que el padre de familia en Israel toma su hijo primogénito y lo declara el heredero de todo. Lo declara públicamente el huyos, es decir, el hijo maduro que ahora está listo para recibir toda la herencia. Y Jesús viene al bautismo de Juan, pero viene en su día de cumpleaños. Por eso cuando él sale de las aguas, se oye la voz del padre que dice, Este es mi hijo amado. Este es el primogénito, el heredero de todo. Pero dice la escritura que el Espíritu Santo viene sobre él. Y al inicio del capítulo 4 dice que el mismo Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Pero lo lleva y él va lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando él derrota a Satanás, dice que él vuelve en el poder del Espíritu. Y entonces se presenta en Galilea enseñando la palabra, haciendo milagros, hasta que aparece en la sinagoga de Nazaret, donde él se crió de niño. Y donde ahora como hombre viene a ejercer el derecho de varón de leer la escritura. Él aparece en el día programado por el padre. Es el día en donde le entregan la porción que toca leer ese día. Él no la escoge, sino que se la escoge. Y la porción que toca leer es la que dice, Por cuanto el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha ungido Dios. Y una vez que lee la porción dice, esto no es una lectura bíblica, nada más. Sino que yo estoy aquí para decirles que la escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Estoy lleno del Espíritu Santo. Para quebrantar, aleluya, los yugos de impiedad, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y para abrir todas las prisiones de los encarcelados. En otra palabra, él lo que quiso decir es, hoy en medio de vosotros se está cumpliendo el día del jubileo. Y entonces tenemos un plan de redención que nos dice que nos salvan para hacernos casa. Para hacernos templo del Espíritu y precisamente para ser llenos del Espíritu Santo. Y por lo tanto nos diseñan o nos dan un modelo, un diseño, un diseño interior. El cual es que cuando en Hechos 2, todos los que estaban esperando la promesa del Padre, son llenos del Espíritu Santo. Ellos lo que hacen es magnificar a Dios. Es hablar las maravillas de Dios. Eso lo que significa es que cuando usted es salvado, redimido. Y es constituido en una casa para Dios, un templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y lo llena. La intención de Dios es que usted no haga otra cosa primero más. Que adorarlo y magnificarlo y contar las maravillas de Dios. Nosotros somos diseñados por Dios para hacer la alabanza de su gloria. Para hacer, aleluya, el templo del Espíritu Santo. En donde se celebren cantos y, aleluya, y sacrificios espirituales. Pero el diseño te lleva más allá. El diseño te lleva a experimentar el poder en medio de la adoración. Para que entonces se cumpla en ti lo que Jesús dijo. Que nos convenía que Él se fuera para que nos dejara el Espíritu Santo. Porque entonces nosotros, en su nombre, haríamos las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Eso es, milagros, sanidades, prodigios, aleluya, liberación. Y se cumpliera el diseño de Dios, según 1 Juan 3.8. Y para esto, fue manifestado el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Así que, ustedes, alabados sea Dios, fueron diseñados por Dios para deshacer las obras del diablo. No para que el diablo los deshaga, alabados sea Cristo. Sino para que ustedes puedan deshacer las obras del diablo. Así que, dígale a alguno, eres diseñado para la victoria. Estás diseñado, gloria a Dios, para la victoria. Santo es el nombre del Señor. Y entonces, hablamos de la importancia del diseño profético. Y de esto, estuvo hablando el apóstol Erick, y el apóstol Bonilla. Y Pablo, estuvo tratando la importancia de los tiempos proféticos. Porque estamos bajo el énfasis del Espíritu. Febrero, traerá otro énfasis. Y hoy, vamos a hablar, muy brevemente, acerca del poder del diseño. Diga al que está a su lado, el poder del diseño. Dígale, hay un poder en el diseño. Otra vez, dígale, hay un poder en el diseño. Y para esto leo, Éxodo 25. Y el versículo 40, que dice. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Se lo leo otra vez. Éxodo 25.40. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. La palabra diseño, se define como el proceso previo de configuración mental, prefiguración en la búsqueda de una solución en cualquier campo, utilizado habitualmente en el contexto de la industria. La ingeniería, la arquitectura, la comunicación y otras disciplinas creativas. Etimológicamente, el término viene, deriva de una palabra italiana, diseño, que significa dibujo, designio, signare, signado, lo porvenir. El porvenir, el porvenir, la visión representada gráficamente del futuro. Lo hecho es una obra, lo por hacer es un proyecto, y los proyectos comienzan con los diseños. Diga al que está a su lado, hay un poder en el diseño. Otra vez, dígale, hay un poder en el diseño. Entonces, el diseño tiene que ver con plasmar el pensamiento de la solución o alternativas mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes durante o posteriores a un proceso de observación, de alternativa, de investigación. Los diseños tienen que ver con dibujos, con bocetos. Esplasmar la idea de lo que se quiere hacer, de lo que se quiere construir, hacia dónde se quiere ir. El verbo diseñar se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o medio. Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales, estéticas, simbólicas, etc. Diseñar es una tarea compleja, dinámica e intrincada. Es la integración de requisitos técnicos, sociales, económicos, necesidades biológicas, ergonómicas, con efectos psicológicos y materiales, forma, color, volumen, espacio. Todo ello pensado e interrelacionado con el medio ambiente que rodea a la humanidad. De esto se puede desprender la alta responsabilidad ética del diseño y de los diseñadores a nivel mundial. Un filósofo contemporáneo de apellido Blosser propone en su libro, filosofía del diseño, que el futuro, o sea, el destino de la humanidad, depende del diseño. Diga el que está a su lado, el diseño es importante para el destino de la humanidad. Otra vez, dígale el diseño es importante para el desarrollo de la humanidad. Y cuando hablamos del diseño, estamos hablando de ideas, estamos hablando de un material que llega al que usted y yo hoy le vamos a llamar la sustancia. Diga sustancia. Diga todo diseño surge de la sustancia. Es decir, es la materia prima con la cual usted hace un boceto, con la cual usted hace un dibujo, con la cual usted toma o traza una idea para ejecutar un proyecto futuro. Entonces, la sustancia, el término sustancia procede del latín, sustantia, que es a su vez la traducción del griego ousia, su significado más general es el de fundamento de la realidad. Lo que está debajo, lo que permanece bajo los fenómenos, lo subsistente. Entonces, lo que está debajo, lo que sostiene la idea, es lo que nosotros llamamos la sustancia. Diga conmigo, es lo fundamental. Otra vez, dígale, es lo fundamental. Diga, si yo tengo la sustancia, tengo el fundamento para la idea o el diseño para ejecutar un proyecto. ¿Cuántos mueven sus manos? Dicen gloria a Dios. Yo voy rápido porque yo todo eso se lo doy a usted mañana, al día siguiente. Diga el que está a su lado, la sustancia es esencial para poder plasmar un diseño, para poder desatar un proyecto hacia el futuro. Entonces, mire, el concepto de sustancia es, de acuerdo a la etimología, podemos decir que la sustancia es lo que subsiste, es lo que permanece a pesar de los cambios, es en otras palabras la esencia. Vea usted algunas definiciones de sustancia, este no es mi tema, solo lo estoy encauzando. Sustancia es la materia caracterizada por un conjunto específico y estable de propiedades. La sustancia es la sustancia, es la sustancia, es la sustancia, es la sustancia, es el jugo extraído de un alimento, es la sustancia. Es el valor nutritivo de un alimento, la sustancia, es el juicio, es la sensatez, la sustancia es la realidad que existe por sí misma y es lo que soporta todo. La palabra sustancia, usted la puede también relacionar con la palabra esencia, diga, la sustancia es la esencia. Otra vez, dígale, la sustancia es la esencia. Ahora devuélvase conmigo, aleluya, y diga estas palabras, hay un poder en el diseño. Diga, hay un poder en el diseño, diga, y el diseño es necesario para poder crear un proyecto al futuro y el diseño tiene que ver o está relacionado íntimamente con la sustancia. Diga, la sustancia es lo esencial, la sustancia es lo que sustenta, es la que sostiene, es la que fundamenta un diseño, es lo permanente, es lo que no se va, es lo que está ahí. Si usted tiene la sustancia, usted puede desarrollar un diseño. Si usted tiene la sustancia, usted tiene como, aleluya, fundamentar un proyecto. Diga, santo es Dios. Entonces escuche. La esencia es aquello invariable y permanente que constituye la naturaleza de las cosas. La esencia es lo que no varía, la esencia es lo permanente, es lo que constituye la naturaleza de las cosas. Si usted tiene la esencia, usted tiene, aleluya, algo invariable y algo que le da sostén y que le da fuerza a todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos de la esencia, el término esencia viene del latín esencia, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de una noción que hace referencia a lo característico y lo más importante de una cosa. Cuando estamos hablando de esencia, es lo que caracteriza a alguien, es lo que caracteriza a algo. Es lo más importante de una persona o de una cosa. La esencia es el concentrado, es el extracto, es el jugo, es el néctar, es la secreción, es el zumo. La esencia es la clave, es el secreto de algo, la esencia es el aroma, es la emanación, es la fragancia, es el olor, es el perfume, es lo que queda, es lo que no varía, es lo que sustenta. La esencia, aleluya, es el fundamento, es la representación, es el símbolo, la esencia es el centro, es el corazón, es el meollo, es el núcleo, es la sustancia de algo. Ahora diga conmigo estas palabras, hay un poder en el diseño. Diga, si yo tengo la esencia, si yo tengo el centro, diga, si yo tengo el núcleo, tengo el meollo del asunto, tengo lo esencial, tengo lo primordial, tengo lo prioritario, aleluya, entonces tengo el fundamento para un diseño. Ahora levante su mano y diga, para ejecutar un proyecto o para desarrollar una visión, es imprescindible tener un diseño, diga al que está a su lado, es un diseño importante. Ahora, mírelo a los ojos, dígale, si tú tienes, aleluya, un diseño para tu proyecto, tú tienes, alabado sea Dios, un porcentaje altísimo de llegar a alcanzar tu meta. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dígale, si tú tienes la esencia, diga, si tienes el aroma, tienes el perfume, tienes el núcleo, tienes el centro, alabado sea Dios. Y puedes, con eso, hacer tu boceto, tu dibujo, tu diseño, para un proyecto, ya tú vas en camino a la victoria. Ahora, diga al que está a su lado, o sea, lo dice de esta forma, dígale, mi pueblo pereció, porque no tuvo diseños. Alabado sea el nombre de Dios, mueva su mano y diga al que está a su lado. El profeta Oseas dijo, mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento, le faltó visión, le faltó esencia, le faltó lo fundamental, le faltó lo esencial, le faltó lo invariable, le faltó lo que no cambia. Aleluya, diga, le faltó lo que sostiene, la naturaleza de todas las cosas. Mueva su mano, diga, a mí no me puede faltar lo esencial, a mí no me puede faltar el centro, el aroma, el núcleo. A mí no me puede faltar el boceto, no me puede faltar, aleluya, el diseño de mi proyecto de vida. Mueva su mano y diga al que está a su lado, yo voy a caminar bajo, aleluya, arquitectura y diseños proféticos. Por lo tanto, yo no voy a dejar de tener mi diseño. Y con una sustancia o con la esencia de las cosas, usted construye un modelo. Diga al que está a su lado, un modelo es importantísimo. Dígale, un modelo es importante. Ahora, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de la entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, es ayudarnos a entender o mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de esta o una abstracción de las propiedades dominantes del objeto. Un modelo es importante porque refleja la realidad, refleja lo que es. El uso del modelo no es algo nuevo. El hombre siempre ha tratado de representar y expresar ideas y objetos para tratar de entender y manejar el medio. Un modelo se utiliza como ayuda para el pensamiento, al organizar y clasificar conceptos. El modelo en arquitectura es un edificio que sirve como guía de inspiración para crear una obra nueva totalmente diferente. Diga, un modelo es una fuente de inspiración para hacer algo mayor. Diga, para hacer algo más grande, para hacer algo que trasciende, diga al que está a su lado. Por ejemplo, la maqueta de un gran proyecto de edificios es sólo una idea, es solamente un modelo que te permite ver hacia dónde tú debes ir. Cuánto levantan sus manos, dicen, aleluya. Un modelo científico, dicen ellos, es la representación abstracta, conceptual, ráfica o visual, física o matemática de fenómenos o sistemas o procesos a fin de analizarlos, describirlos, explicarlos, simularlos y predecirlos. Cuando hablamos de arquitectura profética y diseños proféticos, usted tiene que tomar conceptos como estos, pero meterlos aquí. Porque su Dios es un arquitecto, su Dios es un diseñador y su Dios cuando quiere que usted y yo desarrollemos un proyecto, Él nos va a mostrar un modelo. Cuánto levantan sus manos, dicen, gloria a Dios. Cuando Él quiere que usted y yo desarrollemos un ministerio productivo, fructífero, Él no tiene la intención de que usted haga lo que se da la gana a usted. Él no está pensando en que usted es demasiado inteligente para que usted invente lo que quiera, no. Él ya determinó para qué lo llamó a usted, para qué lo constituyó ministro. Aleluya. Y él tiene la intención de darle a usted suficientes experiencias para que usted pueda ver el modelo y usted entender que su deber es edificar en la tierra el modelo que le ha sido mostrado. Aleluya. Y para levantar ese edificio del cual usted tiene un modelo, usted necesita un diseño. Y ese diseño le llega a usted a través de la esencia de las cosas. Además, la idea, lo primordial, ese diseño le llega a través de la sustancia, que es lo fundamental. Yo no le voy a predicar mucho hoy. Solo quiero decirle que el libro de los hebreos 11 está lleno de los llamados héroes de la fe. Ninguno de ellos tenía internet. No tenía de estas cosas donde buscar lo que quería. No había biblioteca nacional. No tenían biblias como ahora que yo aquí puse tres versículos de diferente versión. Y en la misma página me aparecen 12 versiones paralelas. No tenían concordancia. No tenían diccionario bíblico. Ni siquiera tenían luz eléctrica para ver de noche. No tenían tele, no había enlace, no había TVN. No había radioemisora. No habían discos. Ni siquiera caseta. Pero todos ellos están incluidos en una lista que se llama los héroes de la fe. Porque le taparon la boca a los leones. Porque desbarataron ejércitos. Porque abrieron el río Jordán para que el pueblo pasara en seco y tomaran la tierra prometida. Para que, aleluya, abrieran el mar rojo. Y ahí mismo el pueblo de Israel, que eran como cuatro millones de gentes, pasara en seco. Y el enemigo que venía detrás, se lo tragara el agua como si fueran nada. ¿Cuánto levanta la mano? Dicen, aleluya. Por eso Elías se atrevió a enfrentar a 850 falsos profetas. Oiga, de grueso calibre. Eran brujos de hueso calibre. Los enfrentó porque él tenía el diseño. Alguien me preguntó en estos días en Perú que si yo les podía dar una enseñanza. Que cuál era el secreto para el crecimiento. Que cuál era el secreto para los ministerios. Porque la gente anda buscando secretos. Todos quieren que se les resuelva el asunto fácil. Como las pizzas esas. Que uno compra en el supermercado y la mete en el microondas. Y en cosa de dos, tres minutos ya tiene pizza. Diga el que está a su lado. El secreto para el éxito en el ministerio. Es conocer el poder del diseño. Dígale, es conocer el poder del diseño. Mire lo que dice este libro de Hebreos capítulo 1. Y del verso 1 al 3. En la versión, la Biblia de las Américas. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. A quien constituyó heredero de todas las cosas. Por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Y la expresión exacta de su naturaleza. Diga sustancia. Diga otra vez sustancia. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La misma versión, el mismo verso 3. En la Biblia de los hispanos. Él es el resplandor de su gloria. Y la expresión o representación exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La reina valera con la que yo aprendí la Biblia. La reina valera de 1909. Dice así la palabra. El cual siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Diga que está a su lado la sustancia. Es la palabra. Diga la sustancia es la palabra. Otra vez diga la sustancia es la palabra. Diga la sustancia es lo esencial. Diga es lo invariable. Es lo que lo sostiene todo. Es lo fundamental. Diga si yo tengo la palabra. Tengo la sustancia. Si tengo la sustancia. Tengo el fundamento. Tengo lo que está por debajo. Tengo lo invariable. Tengo lo que no cambia. Tengo, aleluya, lo más importante para diseñar, para establecer un proyecto divino. Y para, aleluya, tener la seguridad y la garantía de que yo voy a ir a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Como yo solo empiezo y tengo 50 días por delante. Quiero que pasen los músicos. Año de 1985. Enero de 1985. Pablo Chávez cumple un año. Y está cumpliéndolo en Chile con mi esposa. Y Ronnie les acompaña. Solo que en el vientre de su madre. Y yo estoy en mi casa. En San Rafael de Escazú. Aprovechando esa soledad. Para ayunar. Y orar. Y en esa oración y ayuno. Me quedo dormido. Son como las dos o tres de la tarde. Y en esa zona. El calor es fuerte. Pero de pronto. Yo siento que yo me despierto. Pero no sé si estoy despierto. Como dijo Pablo. No sé. Si en la carne o en el espíritu. Pero yo estoy consciente. De que estoy mirando hacia la ventana. Y los rayos del sol. Penetran. En el atardecer por la ventana. Y caen sobre todo. La zona de alfombra. Y sobre la cama. Y en medio de esos rayos. Que están ahí. Aparece una figura. Y esa figura. Es lo que yo entendería. Y usted entendería. Que era un ángel. Y él se acercó a donde yo estaba. No sé si despierto. No sé si dormido. Y él me dijo estas palabras. Prepara tus maletas. Porque viajarás a las naciones de la tierra. Y así como me lo dijo. Se desvaneció y desapareció. Y yo como que entre dormido y despierto. Para el 1985. Enero. Yo solo había ido una vez a Panamá. Sin pasaporte. Con mi cédula. Y había ido a un evento. No a predicar. Sino como difusor de radio. O del evangelio por radio. Y televisión. A los Estados Unidos. Pero después de esa visión. El mundo se abrió. Y las maletas se han tenido que abrir y cerrar. En tantas veces. Yo calculo sin equivocarme. Porque tengo las agendas. Yo no me gusta exagerar. Sino. Yo creo que tengo que haberme subido. Entre escalas. Entre escalas. Pero estoy hablando de cambios de avión. No el mismo que llegó. Y en ese mismo me quedé. Sino salir y montarme en otro. Cerca de cuatro mil aviones. En los últimos treinta y resto de años. De predicar. Países. A los que he visitado más de cien veces. Europa. Como sesenta veces. Si usted sueña ir una vez. Y yo siempre que voy. Canto lo mismo. Yo no envidio los goces de Europa. Ni la grandeza que en ellos se encierra. Es mil veces más bella mi tierra. Con su palma, su brisa y su sol. Pero yo seguí un diseño. Alisté maletas. Saqué pasaporte. No tenía. Cuando tú tienes el diseño. Lo tienes todo. Tienes la sustancia. Tienes la esencia. ¿Por qué mucha gente no va a ninguna parte? ¿Por qué mucha gente no hace nada? No me refiero solo en el ministerio. Me refiero a su vida. Me refiero a su matrimonio. Su hogar. Es porque no le preguntan a Dios. ¿Cuál es el diseño? Que yo debo seguir. Yo siempre digo muchos no se casarían con quien se casan. Porque de plano hay gente que nunca se ajustó al diseño. Levanten sus manos. Diga al que está a su lado. Hay un poder en el diseño. Dígale si yo tengo el diseño. Tengo la garantía. De la victoria. Ahora mueva su mano para decirle lo que decía la Biblia antigua de mi abuelo. Le leí una parte pero la Biblia antigua de mi abuelo decía. Después la fe. La convicción. Para esperar lo que no se espera. Que resulta de tener la sustancia de Dios. La fe. No es algo automático. Ni algo que se consigue en el supermercado. Ni algo que uno crea. Y aunque muchos dicen la fe viene por el oír. Y entonces por eso tenemos que oír al predicador. Aguantarnos a más de uno que nos duerme. Por eso tenemos que oír testimonios. Y a veces malos testimonios. No la fe no viene por ese oír. La fe viene por el oír. El rema de Dios. Viene por oír la palabra revelada. Viene por. Aleluya. Abrirnos a la sustancia de Dios. Y cuando la sustancia te llega. Tú tienes el material. Cuánto dicen amén. Cuánto dicen gloria a Dios.